Cuando te muero de ganas, prefiero gritar de placer por saber que me amas Lluvia de besos por todo tu cuerpo, hoy quiero tenerte en mi bello Lluvia de besos, es lo que pretendo sentir tu calor en mi pecho Lluvia de besos, locura que sueño saber que no mueres de hielo Lluvia de besos, calma mis deseos, hoy quiero quemarte tu cuerpo Lluvia de besos, lluvia de besos Lluvia de besos por todo tu cuerpo, quisiera vivir aquel momento Que ayer no supiste dar, yo quiero tenerte conmigo mujer Lluvia de besos por todo tu cuerpo, sabiendo que muero de ganas Prefiero gritar de placer por saber que me amas Lluvia de besos por todo tu cuerpo, sabiendo que me amas Lluvia de besos por todo tu cuerpo, cura de besos que quemen mi cuerpo Quiero sentir que no eres de hielo, calma mis deseos Lluvia de besos por todo tu cuerpo, abocero de caricias, huracán de pasiones Ciclón de deseos, ciclón de deseos, es lo que quiero de ti Lluvia de besos por todo tu cuerpo, hoy quiero tenerte en mi lecho Sentir tu calor en mi pecho Lluvia de besos por todo tu cuerpo, sabiendo que me amas